saludos mis amigos que tal aquí en este nuevo vídeo le vamos a mostrar cómo usted ver los estados en whatsapp de sus amigos sin que sus amigos se den cuenta que usted haya visto su estado verdad pues aquí le vamos a mostrar que tenemos dos aplicaciones como pueden ver aquí tenemos la aplicación con la última actualización de whatsapp plus por acá tenemos la aplicación de whatsapp oficial vamos a abrir acá la aplicación de whatsapp normal como ustedes pueden ver está normalmente y aquí tenemos la nueva actualización de whatsapp plus pues entonces para eso para ustedes hacer lo que les estoy diciendo de ver los estados de otra persona y que no se dé cuenta que usted lo haga visto su estado verdad entonces es importante que tengamos instalada esta aplicación de whatsapp plus vinculada a whatsapp oficial como ustedes pueden ver estamos acá en la parte de vinculación y aquí tenemos vinculada esa aplicación de whatsapp blue con el whatsapp oficial verdad entonces si alguno de ustedes todavía no tienen su aplicación vinculada de whatsapp blue con el whatsapp oficial pues aquí en la descripción y en los comentarios vamos a dejar el enlace de el vídeo que le explica paso por paso cómo vincular esta aplicación de la nueva versión de whatsapp blue con el whatsapp oficial pues entonces vamos a ir directamente a la aplicación de whatsapp blue entonces para nosotros ver los estados que ya otra persona haya subido y que no se dé cuenta que nosotros lo hayamos visto pues vamos a utilizar esta aplicación de whatsapp blue verdad entonces aquí lo que tenemos que hacer es tocar donde tenemos estos tres puntitos acá arriba tocamos acá y aquí tenemos una gran variedad de opciones lo cual nosotros vamos a entrar en la primera opción donde dice plus configuración tocamos en esta parte aquí también tenemos una gran variedad de opciones que más adelante continuaremos explicándoles sobre el uso de todas estas opciones verdad entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a tocar donde dice privacidad y seguridad tocamos acá y aquí vamos a bajar un poco hacia abajo verdad y en esta parte que tenemos acá como ustedes pueden ver que dice ocultar ver estado esta parte donde dice no mostrar a tu contacto que ha visto su estado verdad esta opción tenemos que tenerla activada así como la he activados a ver acá verdad entonces mi gente le digo algo después que tenga esta opción activada de esta forma para usted ver los estado de la otra persona que ha publicado tiene que ser desde esta aplicación si si entra a verlo verdad si entra a verlo desde la aplicación oficial de whatsapp pues no le va a funcionar tiene que hacerlo entrando acá en esta aplicación en la parte de estados entramos acá en novedades desde la aplicación y buscamos aquí el estado que nosotros queremos ver verdad cualquiera que sea que usted quiera ver y entonces la persona no se dará cuenta pero si lo hace en la aplicación oficial aún usted teniendo esta instalada pues si se va a dar cuenta ojo con esa parte mi gente y hasta aquí ha sido este vídeo si le ha gustado el vídeo le vamos a pedir de favor que se suscriban al canal y hasta el próximo vídeo